En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto para romper cadenas, libertar al cautivo y anunciar el año agradable del Señor. El ministerio Shofares, la gloria de Dios. Mis amados, Dios me los bendiga grande y poderosamente. Les saludo a su hermano Jesse de aquí del ministerio Shofares, la gloria de Dios. Estoy subiendo este video, amados hermanos, ya que nuestro hermano Alfredo Amador, él es del estado de New Jersey, amén, de Nueva Jersey, él nos contactó pidiéndonos un shofar semi pulido de 40, este mide 48 pulgadas, amado hermano, muy, 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 muy hermoso que está este shofar. Precioso, le mandé una foto, él la escogió, mire qué hermoso está este precioso shofar, amado hermano. Bien terminadito, con la boquilla bien hecha, amado hermano. Quiero acercarlo para que ver si la cámara puede captar bien nuestras boquillas. Y eso es algo, amado hermano, de lo que a nosotros nos identifica, que las boquillas están bien trabajadas, que las boquillas están bien hechas. Estoy buscando a algunos de los shofares que me han traído para reparar. Aquí tengo algunos, amado hermano, que usted puede ver la diferencia, mire esa, mire cómo está esa boquilla. Ok, ahora miren nuestras boquillas. Esta es la diferencia, me mandan muchísimos shofares para reparación, para arreglarles la boquilla, amado hermano. Ya que, mire, usted puede ver ahí la diferencia, amado hermano, entre este shofar, mire cómo está de fea, de abierta, filosa, tiene filo. Y el hermano, pues, este shofar no lo puede tocar, ya que está demasiado abierta la boquilla por la parte de adentro. Ahora vean nuestras boquillas, amado hermano, esta casi no se le echa, no se echa de ver mucho porque es negra todo, todo el hueso por fuera es negro. Entonces, no se aprecia mucho, pero usted puede ver, está bien redondeada, está bien hecha y suena bien este hermoso, hermoso shofar. Que le vamos a estar enviando a nuestro hermano, Alfredo Amador. Y también nos pidió un aceite de rosa de sarón, lo vamos a enviar, huelen hermoso, amado hermano, estos shofares, perdón, estos aceites que se le echa a los shofares, amén. Este, pues, usted solamente le puede echar unas cuatro o cinco gotitas aquí, se lo unta. O sea, no le tiene que echar todo el aceite, amado hermano, porque después se le va a distorsionar el sonido. Escuche, por favor, todos nuestros amados hermanos que le echan aceite a sus shofares, no es necesario que le echen toda la botella y que lo tengan ahí y crean que ya por eso va a sonar mejor o va a oler mejor, ¿no, amado hermano? El aceite es fragancia, que usted le va a echar alrededor de donde sale el shofar y le va a echar cada vez que usted lo use unas cuatro o cinco gotas, se lo unta. Cuando usted lo toque va a salir ese aroma, esa fragancia, amén. Bien, vamos a tocar este shofar de cuarenta y ocho pulgadas, semi pulido, para que lo escuche nuestro hermano amador y todos los hermanos que nos ven, que nos siguen en las redes sociales, Dios me los bendiga poderosamente, amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Amén? Ahí lo acaban de escuchar, amado hermano, bien importante, no sé si usted notó, cuando separas tus labios del shofar, inmediatamente te va a cambiar el sonido, amado hermano. Yo lo estaba tocando bien, estaba tratando de tocarlo bien, 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 bien bajito y me hizo un cambio, porque separé un poco, para sonarlo menos fuerte, separé la boquilla de mis labios y me hizo un cambio inmediatamente. Así que, amados hermanos, es muy importante conocer tu shofar. Cuando tú lo empiezas a tocar, te das cuenta inmediatamente de cómo él quiere, amado hermano, que lo soples, tal vez te vas a acomodar de otra forma, tal vez tenga que estar de lado, ¿verdad? Hay diferentes formas en las cuales tú te vas a acomodar a tu shofar, pero este shofar suena hermoso, amado hermano, listo, limpio, sellado, lavado. Hermoso, para que usted, amado hermano, no se preocupe de ese mal olor que traen todos los shofares, que las boquillas vienen mal, que no sirve. Aquí, amado hermano, usted se da cuenta del shofar que le va a llegar, que suena, los sonidos que saca, amado hermano, y usted va a estar contento. Usted solamente lo va a recibir y solamente se va a preocupar por darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Amén. Así que si usted, amado hermano, anhela un shofar, necesita un shofar, quiere un shofar, comuníquese con nosotros. El número de teléfono aparece al principio y al final del video y con gusto, mis amados, les ayudaremos en la compra de su shofar. Amén. Mi deseo es que Dios te bendiga grande y abundantemente, amado hermano. En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertad al cautivo, y anunciar el año agradable del Señor. El ministerio shofar es la gloria de Dios. Amén.